Como quisiera poder vivir sin nada Como quisiera poder vivir sin nada Me encantaría quererte poco menos Como quisiera poder vivir sin ti Pero no puedo, siento que muero Estoy ahogando sin tu amor ¿Estás cantando? Como quisiera poder vivir sin nada Como quisiera calmar mi aflicción Como quisiera poder vivir sin agua Me encantaría robar tu corazón Como quisiera un pescado sin agua Como quisiera un pescado sin agua Como pudiera un ave volar sin alas Como pudiera un ave volar sin alas Como pudiera la flor de ser sin tierra Como quisiera poder vivir sin ti Como quisiera poder vivir sin ti Como quisiera poder vivir sin ti Me estoy ahogando sin tu amor Como quisiera poder vivir sin agua Como quisiera calmar mi aflicción Como quisiera poder vivir sin agua Me encantaría robar tu corazón Me encantaría robar tu corazón Como quisiera lanzarte al olvido Como quisiera guardarte en un cajón Como quisiera borrarte de un soplido Como quisiera poder vivir sin ti Mi cantaría matar esta canción Está bien desafinada la guitarra Qué pena Pero pues me tengo que apurar Ni modo ya ver que la semana que entra Hacemos algo más bonito A ver Falta una